En el América existen más malas noticias que un panorama alentador a medio plazo, pues su ataque se ha visto disminuido tanto con la salida de jugadores como con las lesiones que presenta el plantel de Miguel Herrera. Cecilio Domínguez, autor de dos goles con las Águilas en el presente certamen, dejó al equipo para integrarse al Independiente. Diego Lainez se dirigió al Betis de Sevilla. Por otro lado, los últimos reportes del club indican que Oribe Peralta y Mateus Uribe se unen a las bajas en Coapa, pues serán intervenidos en el quirófano y su recuperación estimada es de tres semanas. Alistado se une Jeremy Menés, con una lesión en la rodilla izquierda, seis semanas para su retorno que podría darse para el Clásico Nacional. En el América recuperaron a Roger Martínez y cuentan con Henry Martin, que hasta el momento cuenta con tres goles en Copa y Liga. Pero sin duda Herrera tendrá que improvisar por un rato para seguir produciendo a la ofensiva. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.